¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ave, magia, guiteto! ¡Ah, ah, ah! ¡Y no dejan a meter la vida! ¡Aí, hombre! Y se acuerdió a las maras del guay Y se acuerdió a las maras del guay Y se acuerdió a las maras del guay Ahora el día no puedo ver Este amor contigo y nunca se abuelta Dicen que ya tú tienes dueña Y que es tu soledad Hasta que ella se le cuente Y si se le acuerda Y se acuerdió a las maras del guay Y el amor de un cartero que está allá Y se acuerdió a las maras del guay 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 Porque ahora que te quieres, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti. A mí tenga verdad, por eso te quiero. Aunque sea el amor, lo quiero y lo quiero. A mí tenga verdad, por eso te quiero. Aunque sea el amor, lo quiero y lo quiero. Porque ahora que te quieres, a ti, 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 a Por ello me esperé, aunque sea león y en los tiempos De la bandería, de la cordillera, de la ingeniería, de la suerte ¡Ai! 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 ¡Aii! ¡Ai! 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 Por mis prohibidos, la que me pido, y en los costillos, y no sé, por mis prohibidos, y no sé, por mis prohibidos, y en los costillos. Por mis prohibidos, la que me pido, y en los costillos, 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 y en No, que quieras, y la arena. Si miras lo que quieras, si va a ver ¡Déame, déame! ¡Déame, déame!